¿Se oye? Ah, muchas gracias señor Cordero. Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Costa Rica, personalizándolo en la figura del señor Aldo Milano, que con sus buenos oficios ha logrado reunirnos aquí y darnos la oportunidad, el privilegio, de venir a este bellísimo país y poder intercambiar opiniones e ideas con todos ustedes. Mi agradecimiento, mi gratitud y mi satisfacción es mayor aún, si cabe, por razones académicas, porque conozco el magisterio del profesor Eduardo Ortiz y porque soy compañero y amigo del profesor Jesús González Pérez, quien siempre me ha hablado muy bien de Costa Rica y de sus viajes, realizados aquí, su participación, su intervención en la elaboración de textos legales, y prueba de lo cual hay trabajos suyos que están en revistas españolas que dan fe de ello. Y además satisfacción porque en los últimos años he tenido oportunidad de conocer a magníficos abogados costarricenses, incluso he presidido el tribunal de tesis de un compañero suyo aquí hace bien poco tiempo. lo que me ha permitido ver hasta qué punto confían ustedes en el derecho y manifiestan una fe en el derecho que muchos en mi país han perdido. Algún colega ilustre mío, incluso con el profesor Alejandro Nieto, hace ya muchísimos años que la perdió en el derecho, entonces produce satisfacción estar aquí entre gente que todavía cree que el derecho sirve para algo, y más aún cuando lo que se debate es sobre precisamente la discrecionalidad. Me gusta especialmente el tema, y ese es el motivo, quizás uno de los motivos principales por los que acepté la amable invitación que se me conoció en su momento, porque es un tema de permanente actualidad y de preocupación, de preocupación en España en particular, pero una preocupación que además late en el plano bibliográfico. Yo quiero recordar simplemente dos obras que se han publicado en los últimos años, que tienen un papel relevante, en cuanto a expresión de esa inquietud que manifiestan desde la academia los profesores y desde el ejercicio de la abogacía. En España el año pasado, el profesor Tomás Ramón Fernández publicó un libro sobre el papel del adjetivo arbitrario, el sustantivo arbitrariedad, con un título ilustrativo de arbitrario, arbitrariedad, y paralelamente en Estados Unidos, en Boston, en la Escuela de Derecho de Harvard, un profesor al que tuve ocasión de escuchar hace unos años, Adrián Fermoyle, ha publicado un libro sobre la Laws of Abnegation, en el que sostiene que el derecho ha cedido buena parte de su protagonismo, que el control judicial que se hace por parte de los tribunales en Estados Unidos ha ido perdiendo relevancia y limitándose al control de los elementos externos y formales, y encima dice que él es partidario de esa tesis. Es un libro muy provocador, escrito de una forma muy heterodoxa para mis patrones y la metodología que me han enseñado a mí del derecho, pero que revela así también el grado de interés que suscita la materia. El profesor Somerman decía hace un momento, y antes el profesor Milano, que este es un tema constante, un tema recurrente. Hablaba de recurrencia cuando justificaba el porqué de la organización de seminarios el señor Milano. Es verdad que es un tema recurrente, un tema del que no se puede uno desvincular, al que no es posible dar la espalda en ningún momento, porque estalla un brote en cualquier momento que nos replantea o que nos obliga a recordar ideas elementales. De hecho, en España, el control de la discrecionalidad, del ejercicio arbitrario del poder público, es muy anterior a nuestro régimen constitucional de derecho que se remonta a 1978, es muy anterior, por lo tanto, a la proclamación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que está consagrado en el texto constitucional. Es más, la preocupación por el control judicial de la discrecionalidad se remonta precisamente a esa ley a la que hacía referencia el señor Milano, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, porque es ella la que sienta las bases de lo que será la fiscalización de la discrecionalidad del poder público. Y es en ese momento embrionario inicial, que es capital para entender cómo surge y cómo se desarrolla posteriormente el control de discrecionalidad de España, es cómo el profesor García Enterría, Eduardo García Enterría, elabora dos trabajos que son esenciales para entender el contexto del que surge y los pasos que se avanzan incluso en pleno régimen autoritario, régimen político autoritario, como era el régimen franquista, que duró casi 40 años. Hay dos trabajos suyos, de finales de los 50 y de principios de los 60, que son elocuentes solo por su título, que están publicados, si bien son bien conocidos, la interdición de la arbitrariedad de la potestad reglamentaria, por un lado, en el año 59, y luego otro de un título que dejó anonadada a mucha gente, que es la lucha contra las inmunidades del poder, que resulta de una conferencia que impartió en 1962 en la Facultad de Derecho de Barcelona, que convendría que leyeran muchos ahora mismo precisamente en Barcelona y en Cataluña. Que fue tan novedosa que un entonces estudiante que era francés de carreras, un catedrático de Derecho de Cusación y emérito, pero una de las mentes más luminosas en el Derecho de Cusación en español, dice que se quedó emocionado durante los 50 metros que duró la intervención y que no entendió nada, pero que estuvo fascinado. Lo que le obligó a leer inmediatamente el texto para entenderlo. Entonces, evidentemente, el profesor francés de carreras es un fiel seguidor de la figura del profesor García Terría. Bueno, esos dos trabajos, hechos en un contexto político absolutamente adverso, como era un régimen, una autocracia, como la que presidía el Estado español, los hizo el profesor García Terría, esto importa recordarlo, para que vean ustedes cómo surgen las cosas, después de leer y de reseñar una conferencia que fue el discurso rectoral que pronunció Otto Bajof en la Universidad de Tubinga en mayo de 59 con un título luminoso de Jueces y Constitución, que está reeditado, que es un pequeño discurso que conviene leer y releer constantemente. Ese discurso nos recuerda algo obvio, algo obvio en el año 2017, pero que no lo era en absoluto entonces y menos en España. Algo obvio que era que la garantía de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidos por la Constitución, la alemana, claro, requiere el establecimiento de un control judicial absolutamente general de todos y cada uno de los actos de la Administración Pública, sin excepción alguna, en atención a lo que Walter Jenilek denominó la cláusula regia del Estado de Derecho, que hoy nos parece tan evidente. Sometimiento de todos los actos de la Administración Pública al control judicial, en atención a esa cláusula regia del Estado de Derecho, y de los demás poderes del Estado en cuanto apliquen derecho administrativo. Eso importa y volveré sobre ello porque tiene una extraordinaria relevancia. La renovación y la consolidación de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrado, insisto, al máximo nivel constitucional de España como un principio general de derecho informador, en el artículo 9.3 de la misma, se debe después, gracias a los avances, a las aportaciones que hicieron el profesor García Anterría y el profesor Tomás Ramón Fernández después. ¿Por qué? Porque ellos consideran, y eso lo dicen en el curso de Derecho Administrativo, y leo textualmente, que el asedio a la inmunidad judicial de la discrecionalidad resume uno de los capítulos más importantes en la evolución del derecho administrativo. Creo que las palabras son suficientemente elocuentes para reflejar la relevancia que tiene la lucha frente a la arbitrariedad y la lucha por el sometimiento del ejercicio de la discrecionalidad por parte de la Administración. El profesor Sommermann, en un trabajo que quizás no se acuerde, pero que lo recordaré inmediatamente, en un trabajo que está publicado por Pedro Averasturi en Argentina, a finales de los 2000, 2008-2009, un trabajo dedicado a la Ley de la Justicia Administrativa Alemana, precisamente abunda en la necesidad inexcusable de que la justicia administrativa constituya, en todo caso, y se consolide como un instrumento clave para preservar el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que está fuera de discusión dos cosas. Una, que todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, creo que es la expresión que utiliza la propia Constitución Española. Y dos, que la cláusula de la plenitud jurisdiccional o la cláusula regia del Estado de Derecho, por repetir las palabras de Jelinek, abarca no solo al Poder Ejecutivo, sino a los demás poderes del Estado. En España, la fórmula por la que se ha decantado el legislador es una fórmula de las varias posibles que había. Y esto consiste básicamente en otorgar una competencia de atribución a los tribunales contenciosos administrativos para fiscalizar la actuación de todos los poderes del Estado y de los poderes que son legislativo y judicial en cuanto apliquen instrumentalmente el derecho administrativo para lo que se llaman los actos de gestión, de personal y de patrimonio. Sin que ello suponga una violación del principio de separación de poderes al que antes se refería el profesor Sommermann. Eso está consagrado hoy en el texto constitucional y les cito simplemente la regla de reparto de competencias que establece la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en este punto. Dice el artículo 1.3 de la ley vigente, que es de 1998, que se parece mucho a la anterior, pero renovada en ciertos aspectos. Dice que los tribunales conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público, adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de sus análogos de las comunidades autónomas de los gobiernos regionales. Esa fórmula, y sin perjuicio a lo que diga después, es perfectamente coherente con el reconocimiento del derecho fundamental a tutela judicial efectiva al que antes se refería el profesor Somerman. Y además es constitucionalmente legítima, no supone ni mucho menos una colisión con el principio de separación de poderes, a pesar de que regularmente surjan voces discrepantes, sosteniendo que eso supone una invasión de atribuciones que están constitucionalmente reservadas a otros poderes del Estado. Bueno, este es el escenario general en el que nos movemos, por lo tanto, el control de la discrecionalidad es no solo uno de los grandes temas o el gran tema del derecho público, no solo del derecho administrativo, sino que además es un tema que aflora regularmente, que nos suscita continuas reflexiones, preocupaciones e incluso indignaciones, cuando vemos ciertas resoluciones judiciales o ciertas decisiones de los poderes públicos. Bien, a partir de aquí quiero hacer, aunque sea una mínima exposición sobre el marco regulador que existe en España, puesto que yo voy a hablarles de España fundamentalmente. España, y eso también lo ha dicho el profesor Somerman, porque con esa explicación general, pero en detalle de algunos aspectos, en España existe un único proceso contencioso-administrativo, que es un proceso de carácter eminentemente subjetivo, en el que se tutelan derechos subjetivos e intereses legítimos, porque resulta del artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a tutela judicial efectiva con proscripción de indefensión, que está inspirado en el artículo 19.4 de la ley fundamental de Bonn, precepto que hay que poner en relación con el artículo 106, que dice que los tribunales controlan la legalidad de la potestad reglamentaria y el resto de la actuación de la administración. Ese proceso, ese único proceso, es un proceso que engloba tanto la anulación como la pena jurisdicción por utilizar las categorías clásicas sobre las que ha pivotado el sistema contencioso-administrativo francés. Es un proceso impugnatorio, sí, en su mayor parte, impugnatorio, claro, sin duda, porque hay una revisión de actos previos, de actos administrativos, pero no es un proceso lácto, ni es un proceso estrictamente revisor. No se ciñe única y exclusivamente a la revisar la legalidad formal de los actos de la administración susceptibles de recurso. Y hay que subrayar otra idea extremadamente vinculada con la anterior, y es que la fiscalización de la actuación administrativa que llevan a cabo los tribunales contencioso-administrativa no es una fiscalización abstracta y general y objetiva, sino que es subjetiva, y vuelvo a esa concepción subjetiva. Porque esa concepción subjetiva del proceso contencioso-administrativo en España implica el deber de extender ese control judicial a cualquier aspecto de la actuación administrativa, veremos en qué consiste una actuación administrativa para el legislador español, cualquier actuación administrativa que lesione derechos o intereses legítimos debe ser objeto, en todo caso, de control judicial, ya se trate de una actuación formal que resulta de un procedimiento administrativo que desemboca en la adopción de una decisión, ya se trate de un procedimiento informal porque provenga de una actuación material constitutiva de vía de hecho, ya sea una actuación reglada o actuación discrecional, no hay distinguos en ese punto, ya sea una actuación de naturaleza típica y genuinamente administrativa o ya sea una actuación proveniente de otro poder del Estado con matices o contenidos políticos, digamos, utilizo el término lo más aséptica y generalmente posible y luego haré una reflexión sobre ello, o ya sea una actuación que provenga por acción o por omisión, por respetar el título por otra parte de esta primera sesión del seminario. Es decir, en principio no hay reductos exentos de control judicial y por lo tanto, frente a ello, se puede hacer valer cualquier pretensión de las que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Si ustedes echan un vistazo a la ley española, ven los artículos 1, 25 y 26 y siguientes, verán cómo está definido el objeto, el posible objeto del proceso contencioso administrativo en esos términos que les he anticipado de forma muy esquemática. Cualquier acto administrativo previo, definitivo y que ponga fin a la vía administrativa, sin exclusiones, es susceptible del recurso contencioso administrativo. Y subrayo lo de sin exclusiones, porque evidentemente no se puede, sobre texto de poner una etiqueta de acto político o acto del Gobierno a un acto adoptado por el Ejecutivo, no se puede pretender excluirlo del control judicial. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya bastante aquilatada en este punto, que pone coto a semejantes pretensiones por parte del Ejecutivo. Cualquier acto que reúna esas condiciones, ya sea un acto expreso o presunto, ya sea un acto definitivo o un acto de trámites que son especialmente cualificados, de los que tipifica la legislación en España, en Francia, en la Europea, etc., que permite que en ciertos casos seccionales ciertos actos de trámites sean susceptibles de recurso autónomo, cualquier acto es susceptible, por lo tanto, de fiscalización judicial, aunque por mucha etiqueta que se le ponga, por mucho que se dicte en virtud de una potestad discrecional cualquiera que sea la ejercitada. Pero no solo eso, cualquier forma de inactividad de la administración, y en eso la inspiración del derecho de la legislación procesal alemana ha sido importante en ese punto, la inactividad es susceptible de control, cualquiera que sea esta, ya provenga de la incumplimiento por parte de la administración de una obligación que tenga su origen en una disposición general, o bien en un acto administrativo, o bien en un convenio o contrato, o ya sea la inejecución de un acto firme, cualquier forma de actividad, en cualquier materia, es susceptible de impugnación también, por cualquiera de las dos vías contempladas en este caso por el artículo 29 de la ley de la jurisdicción. Con lo cual, por este lado, las escapatorias que tradicionalmente buscaba la administración han quedado cegadas por el legislador desde 1998, en términos claros. Lo mismo puedo decir respecto de la actuación material constructiva de vía de hecho, la vía de hecho que tantísimos problemas procesales han planteado en la práctica siempre que tantísimos peregrinajes jurisdiccionales se han motivado en los recurrentes que se han visto obligados, en unas ocasiones acudir a un juez civil, el juez civil se declara incompetente y obliga a acudir al contencioso, o a la inversa. Bueno, eso hoy está más o menos resuelto en el derecho español, por muy grosera que sea la actuación material que lleva a cabo la administración, esta es susceptible de impugnación por dos vías, ya sea mediante un requerimiento previo, una especie de intimación al cese de la perturbación a la administración y un recurso posterior a diez días después, o bien acudiendo directamente al juez contencioso administrativo y pidiéndole la adopción de medidas cautelares, incluso cautelarísimas, cualquiera de esas dos vías son aptas para hacer frente a esas actuaciones groseras, absolutamente groseras de la administración en las que no se respetan ni las condiciones más elementales en materia de procedimiento y de competencia. Bueno, por supuesto, si hablo de disposiciones generales, también el control que se hace es un control muy amplio, porque el control judicial de los disposiciones generales, que abarca tanto a los reglamentos como a disposiciones legales, cuando se extralimiten del ejercicio de la delegación otorgada previamente por el Parlamento Nacional, son susceptibles de recurso por dos vías distintas, o bien por la vía directa dentro de un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación oficial de la administración general, o bien transcurrido ese plazo, con ocasión de la aplicación de ese reglamento, si ese reglamento suscita o genera una lesión de derechos y libertades, es susceptible también de ser objeto de impugnación dentro de un mismo plazo. O sea, que los reglamentos, frente a los reglamentos, cabe actuar por dos vías, incluso cabe una tercera, que es un poco más compleja, que es la cuestión de legalidad, que está inspirada en la cuestión de inconstitucionalidad, para depurar y eliminar aquellos reglamentos que son ilegales, que así han sido declarados por sentencia, pero que el juez, que lo dijo, no era competente para anularlos, por razón del reparto de competencias entre los distintos niveles que integran la planta jurisdiccional contencioso-administrativa. Es decir, no hay ninguna forma de actuación administrativa englobando actuación, el término de actuación, cualquier tipo de las que pueden ustedes conocer, que quede exenta de control judicial y menos aún aquellas formas de actuación que resultan del ejercicio de potestades discrecionales. Importa subrayarlo porque efectivamente en el repaso que ha hecho el profesor Sombro antes, a mí me ha suscitado alguna reflexión porque me ha hecho recordar lo que decía la ley que precedió a la ley de la jurisdicción de 1956 que ustedes utilizaron como modelo para su primera ley. Una ley anterior del siglo XIX excluía por influjo del derecho francés, en este caso ahí el influjo negativo, claro, excluía de forma expresa los actos discrecionales de todo control judicial siguiendo una tradición que incluso una tradición que se remontaba muchísimo en el tiempo. Bueno, hoy no sólo eso no es así sino que no cabe ni siquiera esgrimir la condición de acto discrecional o no digamos ya la categoría espuria de acto político para pretender eximir de ese control judicial el acto correspondiente. Otra cosa será el alcance del control judicial que se haga que dependerá de otras variables porque aquí simplemente estoy exponiendo cuál es el cuadro general sin perjuicio de que luego podamos o en el debate posterior o mañana o pasado podamos entrar en algún detalle. Frente a estas formas distintas de actuación de la admisión ¿qué pretensiones pueden ejercitarse? vuelvo a la idea originaria que había planteado en un principio y es que hay un único proceso contencioso administrativo de configuración esencialmente subjetiva que vela por la tutela de los derechos y libertades de las personas no es un puro proceso objetivo de depuración de la legalidad las pretensiones son las que ejerciten los justiciables son las que definen y acotan el contenido del proceso son las que fijan los límites de dicho proceso son las que condicionan la tramitación del mismo y son las que delimitan el ámbito de actuación de los tribunales encargados de fiscalizar la actuación de la administración eso me suscita dos observaciones generales quizás muy elementales pero que vienen bien una la configuración esencialmente subjetiva del proceso contencioso administrativo en España implica la admisibilidad general de pretensiones exclusivamente declarativas la pretensión de anulación del acto de la disposición general por razones de legalidad y además otras pretensiones que pueden ser distintas o complementarias de la primera la pretensión de condena de hacer o de no hacer de abstenerse de cesar porque lo que el legislador pone en valor como prioridad en virtud del reconocimiento del derecho fundamental a tutela judicial efectiva es la necesidad de restituir restituir la integridad de los derechos e intereses lastimados por la actuación de la propia administración va de suyo además que eso es lo que condiciona el modelo de ejecución de sentencia que la propia ley de la jurisdicción establece pero como eso no es cuestión que vayamos a tratar aquí en principio me abstengo de entrar en ello sin perjuicio de darles alguna respuesta si ustedes quieren así que en el derecho español por inspiración del derecho alemán fundamentalmente el sistema de acciones del derecho alemán tenemos pretensiones de anulación tenemos pretensiones de reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas pretensiones de condena de hacer y pretensiones de condena de no hacer o de abstenerse pretensiones de anulación de todas esas formas de actuación previa de la administración que en virtud de sus privilegios de sus prerrogativas de poder público que los franceses nos concibieron hacen que la administración disponga de esa ventaja extraordinaria que resulta de actuar primero se puede pretender la anulación de una norma general una disposición general ya sea un decreto legislativo o un reglamento invocándose tanto argumentos puramente formales como argumentos materiales e incluso basta que se esgrimiera como un único argumento la violación del principio de interdicción de la arbitraria de los poderes públicos por entender que el propio reglamento carece de la motivación suficiente porque evidentemente la administración está sujeta a un deber de motivación tanto cuando toma decisiones individuales como cuando adopta normas generales o sea que frente a un reglamento se puede pretender la anulación esgrimiéndose cualquier tipo de motivo insisto motivos puramente externos referentes a la lealidad externa del reglamento la competencia para adoptarlo las infracciones formales o procedimentales la omisión de algún trámite que se considere que sea esencial o motivos materiales porque invade materia reservada la ley o porque infringe algún mandato constitucional que puede ser el principio general de interacción de arbitrarios de los poderes públicos o puede ser el principio de proporcionalidad o el de igualdad etcétera por esa vía es muy fácil combatir los reglamentos que son ilegales y las reglamentos generales que son ilegales y arbitrarias es muy fácil otra cosa es evidentemente obtener victoria pero se puede conseguir partiendo además de la base de que en el derecho español se considera que cualquier infracción que afecte a una disposición general determina la nulidad de pleno derecho de la misma y se pueden por supuesto pedir la anulación ejerciendo la pretensión de anulación correspondiente de cualesquiera actos decía actos administrativos previos definitivos y que agoten la vía administrativa o excepcionalmente aquellos otros actos de trámite que el legislador autoriza a recurrir autónomamente desde actos tributarios que consideramos que son absolutamente carentes de fundamento y voluntad arbitrarios hasta sanciones esgrimiéndose cualquier motivo incluso la falta de proporcionalidad o la arbitrariedad de la administración las resoluciones de procedimientos selectivos de personal que tantísima litigiosidad generan en España imagino aquí también o las resoluciones de adjudicaciones de contratos donde efectivamente aquí también existe una discrecionalidad más o menos amplia de la que hace un mal uso con frecuencia la propia administración las resoluciones de expropiación de terrenos de particulares son susceptibles de impugnación por esta vía para obtener la anulación de los mismos o la impugnación de los justiprecios de la fijación de las indemnizaciones etcétera etcétera podría el catálogo de supuestos es muy grande en los que los actos previos definitivos y que ponen fina administrativa se dictan en ejercicio de potestades discrecionales y pueden son susceptibles de un recurso contencioso administrativo y son muy pocas las excepciones la única gran excepción y simplemente se lo menciono aquí los únicos actos que no son actos administrativos que no son susceptibles de recurso son los llamados actos firmes y reproductorios de actos anteriores y los actos consentidos claro evidentemente hay que cerrar la puerta en algún momento si alguien dejó transcurrir el plazo para recurrir y consintió el acto en sí no puede pretender volver a abrir la puerta mediante una nueva petición que traslade a la administración se puede pretender también el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas decía claro piensen ustedes en aquel funcionario público o aquel empleado público que es removido de su cargo que es cesado de forma arbitraria porque hay una carencia manifiesta de cualquier fundamento cuando resulta que ese funcionario había ganado el derecho a la plaza y nadie podía removerle del cargo que eso en España bueno pues se parte el reconocimiento de que los funcionarios que acceden por concurso a una plaza ganan el derecho a ocuparla sin que nadie pueda removerle del sitio es una forma de blindar al funcionariado frente a los cargos directivos de la administración pues cuando ese funcionario es removido arbitrariamente de ese cargo e interponen los recursos correspondientes ante los tribunales contencioso administrativos que es lo que pedirá uno que se anule por un lado la resolución de cese y dos que se le reponga en su cargo con todos los derechos económicos como consecuencia del tiempo transcurrido por la diferencia de retribuciones etcétera etcétera bueno eso es una pretensión que se puede ejercitar perfectamente o no digamos ya las indemnizaciones de daños y perjuicios como consecuencia de actuaciones de la administración carentes de todo fundamento también y en ese sentido arbitrarias que pueden dar lugar a un recurso y a la reclamación de daños y perjuicios se han producido en muchos casos en los últimos años con impugnaciones de reales decretos aunque aquí supone dar un salto hacia atrás en materia de producción de energía eléctrica por distintas vías y se han formulado reclamaciones de responsabilidad patrimonial por entender que las decisiones normativas que se han adoptado en ejercicio de la propuesta reglamentaria carecían de todo fundamento y en algún caso los tribunales han accedido a otorgar las indemnizaciones por entender que la decisión adoptada por la administración en el correspondiente la correspondiente norma carecía de la más elemental motivación se pueden también ejercitar decía pretensiones de condenas de hacer de hacer o condenas de no hacer de abstenerse lo que vale tanto para las actuaciones adoptadas por la administración en el ejercicio de potestades arregladas como en el caso del ejercicio de potestades discrecionales no hay por lo tanto en este sentido limitaciones e insisto en que tampoco hay limitaciones por razón del origen de las decisiones administrativas de la actuación administrativa no hay es decir cuando estemos ante una actuación administrativa sujeta al derecho administrativo quienquiera que sea que aplique el derecho administrativo existe un foro jurisdiccional a favor de los tribunales contenciosos administrativos que determina su competencia para enjuiciar y resolver los recursos que se deduzcan en relación con las mismas y eso vale incluso insisto y volver a ello con tres ejemplos que voy a mencionar muy de pasada de órganos constitucionales órganos constitucionales y aquí no sé cuánto tiempo me queda que no quiero excederme 15 minutos bien pues déjenme que les cuente tres pequeñas historias de tres asuntos para que no se quede esto simplemente en una exposición puramente teórica hay tres tipos de asuntos litigiosos que son extraordinariamente significativos del alcance del control judicial de la discrecionalidad en España resueltos en un caso muy bien y en otro no también pero déjenme simplemente exponérselos de forma muy elemental en primer lugar el legislador les voy a dar un ejemplo sobre el alcance de la sujeción del legislador en España de las Cortes Generales del Congreso y Senado a la justicia administrativa ni que decir tiene claro que en todo lo que concierne al ejercicio de la función legislativa la justicia administrativa es por completo ajena porque eso es un control que está reservado en lo que se refiere al monopolio a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes está reservado el Tribunal Constitucional y aquí no quiero entrar pero sí quiero referirme a aquellas otras formas de actuación del legislador que dictan sus órganos en materia de gestión de patrimonio y de personal en los que el legislador hace uso del derecho administrativo para adjudicar un contrato de prestación de servicios o un contrato de obra para contratar a su personal o bien para realizar o cualquier otra actividad como es la de gestionar el patrimonio su patrimonio propio que dispone del mismo en todos los casos los conflictos se residencia entre los tribunales contenciosos administrativos existe un fuero jurisdiccional especial privilegiado que determina que sea el Tribunal Supremo a través de su sala tercera que es la sala de lo contencioso administrativo el que el único que pueda fiscalizar la actuación del legislador o de los órganos que intervienen en su nombre bueno qué ejemplo quiero darles un ejemplo resuelto por el Tribunal Supremo hace apenas unos meses el 22 de noviembre del 2016 es un ejemplo que es un ejemplo de libro de cómo el Tribunal Supremo hace un uso exquisito de las técnicas de control de la discrecionalidad sin que exista el más mínimo obstáculo resultante de la invocación por parte del letrado de la Cámara Legislativa de la condición de órgano constitucional y por lo tanto de la exclusión de control por parte de los tribunales contencioso administrativos el caso es el siguiente claro evidentemente es un caso menor y ya sabemos lo que dicen los anglosajones que lo de big cases make bad law como esto es un caso menor pues el Tribunal Supremo no tuvo ningún reparo en entrar a fondo y examinar a fondo en otros casos no se atreve a tanto era un caso muy tonto aparentemente muy tonto pero tan tonto que el legislador se creyó muy listo que es el siguiente resulta que y eso yo no lo sabía que hay visitas guiadas a las sedes del Congreso y del Senado visitas guiadas que llevan a cabo unos guías profesionales contratados al efecto novedad para mí y lo que hizo la presidencia de la mesa del Congreso la mesa del Congreso es el órgano de representación político en el que están integrados representantes en función del grado del número de escaños que tienen representantes de todos los partidos políticos presididos por el que tienen la mayoría y con el asesoramiento de un letrado de cortes por lo tanto digamos que es una minicámara porque están todos representados ahí todos se retratan todos se retratan bueno pues resulta que se convoca un proceso selectivo mediante una resolución del 2014 para proveer en régimen de contratación laboral por un contrato de trabajo dos plazas de guía con destino en la Dirección General de Relaciones Institucionales del Congreso de los Diputados el proceso de selección en la convocatoria contempla las reglas conforme a las cuales se va a regir el procedimiento el número de pruebas que se van a hacer cuatro pruebas distintas algunos de los criterios pero no todos etcétera se supone que como cualquier procedimiento selectivo las bases de la convocatoria son las que van a regir en todo caso y a las que se tiene que atener el órgano que tiene la competencia para resolver y no se puede separar de ellas igual que en materia de contratos pacta su observanda pues lo mismo sucede con las bases de la convocatoria el órgano juzgador de los candidatos tiene que ceñirse a lo establecido en las bases y respetar escrupulosamente todas y cada una de las exigencias establecidas en las mismas bueno les eximo de contarles lo aburrid lo larguísimo de los vamos es más difícil ser guía del congreso de los diputados que ocupar una alta magistratura obviamente les eximo de conocer los detalles pero había cuatro 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 fases que estaban perfectamente descritas se explicaba el contenido de las mismas lo que tenían que hacer los candidatos para exponer sus méritos cómo tenían que exponerlos cómo se les iba a juzgar en cada una de ellas si se podía o no excluir a cada uno de ellos al final de cada una de esas fases etcétera y se establecieron los criterios juzgadores pero no todos porque se dejaba una selamanga la mesa del congreso a los efectos de actuar con mayor holgura bueno pues resulta que hay una candidata que es mucho mejor que las demás pero mucho mejor porque tiene más experiencia que era un criterio a tener en cuenta porque tiene más antigüedad porque tiene más conocimientos de idiomas que también era un criterio a tener en cuenta tiene más méritos en definitiva que todos los demás tanto tiene más méritos hasta el punto de que al final la tercera fase tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo que era casi insalvable más o menos como vamos era poco menos que imposible pero resulta que en la cuarta fase es una especie de entrevista que se hace a puerta cerrada sin publicidad ni transparencia en la que no están predeterminados los criterios con los cuales se va a valorar lo que dicen o dejan de decir los candidatos y además sin que tenga la mesa del congreso la obligación de divulgar los criterios y la motivación que le lleva a optar por un candidato u otra y resulta que claro que llega se hace la cuarta fase se completa y pum de repente cambia el resultado de la noche a la mañana poco más o menos que como el resultado dramático del PSG en Barcelona en el partido de Copa Europa contra el Barcelona en lo que fue un ejercicio arbitrario del poder juzgador del juez y resulta que la mujer queda relegada y son seleccionadas las dos candidatas que iban detrás suyo que estaban a mucha distancia y claro esta mujer lejos de quedarse contenta interpone un recurso decide primero un recurso en vía administrativa pudiendo hacerlo que era potestativo y luego un recurso ante la sala tercera del Tribunal Supremo contra la decisión de la mesa bueno pues la sala tercera le saca los colores a la mesa del Congreso y la pone en evidencia por no respetar el principio constitucional de publicidad y no no predeterminar los criterios de esa última esa cuarta fase por no motivar y no exponer los motivos de su decisión final cuando resulta que había supuesto un cambio y porque no existía una motivación que tampoco la había no es que no lo hubieran divulgado es que no la había habían actuado pues como ustedes a la hora de seleccionar un profesional que va a hacer una reforma en su casa porque sí porque sí y el Tribunal Supremo en una sentencia insisto que es absolutamente exquisita por su claridad dice y eso es la conclusión y lo leo aquí que la comisión de selección de la mesa del Congreso ha aplicado incorrectamente las bases de la convocatoria y no ha motivado su actuación en la fase de la entrevista la última fase dejando indefensa a la recurrente ha infringido pues la legislación y la jurisprudencia que le ha interpretado y que recoge unas sentencias de manera que procede según se ha anticipado estimar el recurso contencioso administrativo y anular la actuación contra la que se ha dirigido pero antes de eso le hizo una serie de consideraciones que si yo hubiera sido miembro de la mesa del Congreso me habría tenido que meter debajo de esta mesa literalmente de la vergüenza que habría sentido porque hicieron en lenguaje español una chapuza una auténtica chapuza un disparate jurídico este es un simple ejemplo la sentencia tiene más cuestiones a tratar pero como el tiempo es limitado no quiero excederme este es un simple ejemplo de cómo ese control judicial de la discrecionalidad abarca no solo a la administración sino a otros poderes de Estado el legislador les cito otro ejemplo pero este muy breve ya para no aburrirles con la exposición pero que también tiene su gracia hay un problema muy acusado en España en relación con el nombramiento de los cargos para las más altas magistraturas de la justicia para ocupar los puestos de presidentes de salas o presidentes de tribunales magistrados del tribunal supremo o además son nombramientos en los que por un lado hay un principio que está constitucionalizado que es el principio de mérito y capacidad reconocido en el artículo 133 de la constitución pero luego existen otros criterios que se utilizan mediante los cuales el órgano de gobierno de los jueces el poder judicial se reserva siempre un margen de apreciación muy amplio para poder premiar y castigar lealtades y deslealtades nombrando muchas veces a los candidatos queridos y rechazando a los críticos y eso ha dado lugar a mucha litigiosidad durante mucho tiempo ha habido una jurisprudencia muy diferente del Supremo el Supremo comenzó a cambiar a finales de los años 90 con sentencias que daban un vuelco y regularmente se interpone algún recurso en algún asunto muy señalado en los medios hay incluso alguna sentencia que ha recabado el mayor número de particulares de la historia del Tribunal Supremo en relación con la impugnación de un lambramiento de una magistrada en concreto de la sala tercera del Tribunal Supremo y hay un asunto muy reciente que además he tenido la oportunidad de participar profesionalmente que ha dado lugar a un grandísimo conflicto y un malestar extraordinario en la magistratura hay una sentencia de 10 de mayo del 2016 que luego del Tribunal Supremo hasta la tercera que luego ha tenido una continuación en un proceso ulterior por una ejecución incorrecta de esa sentencia que ha motivado otro recurso ante el Supremo que en este caso es desestimado y es que le digo entre paréntesis resulta que y es una singularidad pero casi casi inevitable que el presidente del órgano de gobierno de los jueces en el tiempo presidente del Tribunal Supremo lo que plantea evidentemente situaciones delicadas bueno pues esa sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo del 2013 es particularmente significativa porque supuso una confirmación de una jurisprudencia del Tribunal Supremo que era muy beligerante con la deferencia que en otras ocasiones se había manifestado con respecto a los nombramientos de ciertos candidatos a puestos judiciales y que fue muy aplaudida por los miembros de la carrera judicial que están muy enfrentados con el presidente del Tribunal Supremo Básicamente bueno el asunto giraba en torno al nombramiento para la presidencia de un Tribunal Supremo de Justicia de una de las regiones de España el Tribunal Supremo de Justicia de Murcia en el que se presentaban tres candidatos de los cuales había uno era el presidente saliente otra era la presidenta de una sala y otra era el titular de un juzgado unipersonal con una trayectoria de perfil muy bajo pero que tenía otros méritos y en las bases de la convocatoria se había establecido que entre los méritos a valorar estaría por supuesto la antigüedad en el cuerpo en el escalafón la experiencia en órganos colegiados porque claro hay que tener experiencia en el trato con los compañeros para poder dirigirles luego los tipos de asuntos llevados criterios todos ellos reglados en los que había que limitarse a cuantificar cuántos méritos de cada uno de esos aspectos tenía cada uno de los candidatos no requería de ninguna apreciación especialmente difícil era bien sencillo pero y aquí se guardaba el as en la manga el órgano de gobierno los jueces decía que la última fase del proceso de selección consistiría en una entrevista en la que el candidato expondría su proyecto de dirección del órgano judicial bueno eso es algo que no entiende nadie ni entendía antes ni entendía ahora porque estaba es una expresión trufada de conceptos jurídicos indeterminados mediante la cual básicamente lo que quería el órgano de gobierno los jueces era autoatribuirse un margen de apreciación amplio para poder decidir decidir finalmente el candidato idóneo pues resulta que en todos en el capítulo relativo a todos los criterios reglados antigüedad años de experiencia asuntos llevados etcétera ganaba por goleada la recurrente después pero por goleada ganaba una diferencia abismal como la victoria alemania en frente a Brasil en semifinales de la copa del mundo más o menos 6-1 elocuente en todo eso ganaba pero y en lo que se refiere al proyecto que había presentado de cómo iba a dirigir el órgano judicial pues en un proyecto pues es una cosa como era incomprensible más o menos anodina como el otro candidato por otra parte y la entrevista muy correcta va bueno pues resulta que al final el órgano de gobierno de los jueces designa al tercero el que tenía menos experiencia el que estaba más abajo en el escalafón y una diferencia de no sé de mil puestos entre ni otro el que tenía menos conocimiento de la materia etcétera es decir que tenía menos méritos en lo que se refiere a cada uno de los criterios reglados que se manejaban pero que sin embargo según el órgano de gobierno los jueces había presentado un proyecto para la dirección del órgano judicial que era más atractivo y ahí quedaba la cosa esta señora evidentemente decidió interponer recurso contencioso administrativo ante la sala tercera también porque era una decisión del Consejo General del Poder Judicial del órgano judicial del órgano de gobierno de los jueces e invocó todo lo que ustedes y nosotros vamos a contarles durante estos tres días sobre las técnicas de control de discrecionalidad la falta de total de motivación la arbitrariedad de la decisión etcétera y el Tribunal Supremo da la razón a la recurrente da la razón porque uno se basa por un lado en que existe una jurisprudencia aquilatada del propio Tribunal Supremo que viene sosteniendo la necesidad de hacer un control hasta donde llega el derecho hasta el límite del derecho de las decisiones de nombramiento de los órganos judiciales es decir que existen elementos de juicio suficientes que será posible no solo hacer un control de la legalidad externa sino del núcleo de fondo de la decisión sobre eso volveremos más adelante y por lo tanto esa jurisprudencia no tenía por qué cambiar en esta ocasión porque el caso era un caso parecido a otros anteriores y dos que efectivamente constataba que no se había razonado suficientemente la decisión en virtud de la cual el órgano de gobierno de los jueces decidía decidía designar a un candidato en lugar de otro cuando resulta que por todos y cada uno de los criterios reglados que les he expuesto era muy superior la candidatura de la recurrente a la del sujeto nombrado por el órgano de gobierno de los jueces y lo que hace el Tribunal Supremo es anular la decisión y ordenar la retroacción de las actuaciones para que el órgano de gobierno de los jueces volviera a nombrar al candidato que contando con una motivación respetara la interpretación que de los criterios establecidos en las bases había hecho el Tribunal Supremo no para que hiciera lo que hiciera sino para que se atuviera a la interpretación que de esos criterios se había hecho el propio Tribunal Supremo evidentemente ¿cuál es la crítica que se hace una sentencia de esta naturaleza? que por otra parte es muy reconfortante claro reconfortante porque supone evidentemente un freno al ejercicio arbitrario del gobierno de los jueces parte del en este caso del Consejo General del Poder Judicial ¿cuál es la lectura mala? negativa ¿qué? ah, esto es tarjeta roja me expulsa ¿cuál es la lectura negativa? pues que muchos creemos que el Tribunal Supremo había logrado reducir la discrecionalidad a cero en ese caso y que existen razones para que el Tribunal Supremo no se limitara a anular el nombramiento y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior para que el órgano de gobierno de los jueces adoptara una nueva decisión y que podía haber ordenado al órgano de gobierno de los jueces que nombrara la candidata recurrente porque era ella la que reunía los mejores condiciones de acuerdo con él las bases de la convocatoria del procedimiento correspondiente eso no lo hizo porque no se atrevió no se atrevió porque la decisión fue 17 a 15 en la sala tercera 17 a favor y 15 en contra los 15 en contra vamos yo les revisaba de oficio el título de licenciado en derecho directamente pero bueno este es otro ejemplo y el último ejemplo aquí simplemente cito que lo veremos porque me apetecerá comentárselo porque suele suscitar mucho interés el control judicial de los indultos porque resulta que mientras que nosotros en España hemos avanzado mucho en esa materia con algunos altibajos mis compañeros en Francia no permiten que se impunen las decisiones adoptadas en virtud del poder de gracia del presidente permitiendo por lo tanto un reducto de inmunidad frente al control de los tribunales bueno pero sobre ello ya hablaré mañana quería simplemente con estos dos tres ejemplos exponer cómo ese control judicial de la discrecionalidad es mucho más amplio y ambicioso de lo que el texto de la ley nos ofrece en la práctica aunque tenga también sus claroscuros y nada más muchas gracias gracias gracias